Promovido por los legisladores de la Maris Córdobas, se analiza en el ámbito de la legislatura un proyecto de ley tendiente a establecer una exigencia hacia los abogados para atender algunos casos de manera gratuita. La medida es rechazada por parte de los representantes del Colegio de Abogados de la Capital. Hoy existen las defensorías, existe el consultorio jurídico gratuito tanto el Colegio de Abogados de Tucumán como el Colegio del Sur, pero consideramos que es insuficiente, que hay mucha gente que no tiene verdaderamente acceso a la justicia y que no está en condiciones de pagar un abogado para poder defender sus derechos. La verdad es que las cosas han cambiado mucho desde aquel momento en el que ha sido sancionada la ley del Colegio de Abogados, entonces estamos proponiendo modificarla para adecuarla a las nuevas circunstancias. Ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, que es la economía más liberal del mundo, existe la obligación de todos los estudios jurídicos de atender lo que se llaman las causas pro bonos, es decir, atender un cupo de personas indigentes por año. Una modificación muy sensible en el ejercicio profesional, toda vez que preveía la posibilidad o la obligatoriedad de los abogados de atender dos consultas gratis por año bajo apreciamiento de ser suspendidos en la matrícula y el supuesto de no acceder. Paralelamente, también ese proyecto contemplaba la posibilidad de financiar al colegio postergando para una instancia ulterior, es decir, antes de toda la sentencia, el pago del bono patente profesional. Una de las alternativas pasaba por que en ningún caso el asesoramiento sea obligatorio, sino que sea facultativo y lograr, en todo caso, el reconocimiento de ciertos incentivos que bien podrían ser créditos fiscales respecto a aquellos abogados que atendiesen gratuitamente.